De la Patada TV Que paga un boleto Y lo digo por lo siguiente En este torneo de ejemplos Hay muchísimos Pero me voy a uno Que acaba de acontecer El gol de segundo Castillo Con los usos del Pachuca Que ya reconoció Que sí Metió la mano Sin embargo No hay sanción No hay castigo Y no pasó absolutamente nada ¿Acaso sucederá algo Con los usos del Pachuca? No lo sé Mientras tanto Contito Villa De Cruz Azul También hizo lo mismo Un gol con la mano Lo aceptó Lo reconoció Y sí lo castigaron Pregunto ¿Cuál es la diferencia Entre uno y otro? ¿La cercanía Con la comisión de arbitraje? ¿O será que A un equipo Le pesa más la camiseta Que otro Con la Federación Mexicana De Fútbol Con la comisión disciplinaria Con la comisión de arbitraje Son muchas cosas Que quedan volando Por eso urge Que en esta nueva liga De verdad El arbitraje Sea más profesional Y más equilibrado Que se dediquen a lo suyo A pitar Sin que les pese camisetas Saludos para la América Soy Carlos Godínez Amigos de La Patada Nos veremos Para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!